Bueno, buenas. Yo soy Pablo Pozzi, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y he coordinado junto con Magdalena Cajías de la Vega, de la Universidad de San Andrés en Bolivia, un grupo de trabajo de claxo sobre violencia y política en América Latina. Este grupo de trabajo que viene trabajando hace dos años en conjunto, somos 13 investigadores a través de América Latina que van desde México hasta Uruguay, hemos compilado un libro que se llama Cultura de Izquierda, Violencia y Política en América Latina, donde se incorporan los distintos trabajos e investigaciones de los integrantes del grupo. La idea básica nuestra abarca dos aspectos centrales. El primero tiene que ver con una cosa elemental. En la visión oficial, en la historia oficial de América Latina, la izquierda casi no figura, o en general no figura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una inmensa cantidad de fenómenos socio-históricos y políticos que son difíciles de comprender sin la participación de la izquierda. Esto estamos hablando desde la sindicalización hasta una inmensa cantidad de ideas y criterios y políticas que se llevan adelante. Movimientos sociales, revoluciones, conflictos, etc. La otra cuestión en torno a eso es que desde el punto de vista de aquellos que sí incorporan la izquierda, al análisis del proceso socio-histórico de América Latina, estos presentan a la izquierda como una cuestión meramente orgánica y de línea política, o sea, como una visión cuasi mecánica de que va de arriba hacia abajo, donde en general la visión de izquierda tiene que ver con mayor o menor adhesión al marxismo. Yo soy argentino y si me perdonarán el ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, diríamos, la izquierda venía creciendo en la década de 1930, aparece el peronismo y la izquierda desaparece. La pregunta es por qué pensar que aparece, por qué no simplemente pensar que hay un nivel de sincretismo o de resignificación o de incorporación de la izquierda dentro de ese gran movimiento peronista, donde no es simplemente un populismo a seca, sino que hay toda una cuestión sociocultural. En ese sentido, nuestra visión es una visión donde la izquierda es considerada de abajo hacia arriba y como un fenómeno más de cultura y de prácticas, o sea, de una praxis política general que simplemente de una cuestión de adhesión y visión. ¿Esto qué significa? Esto significa entonces que hay una cantidad de investigaciones muy variadas y muy distintas que van, por ejemplo, desde estudios en torno a la guerrilla, a movimientos guerrilleros en la década del 70, de la década del 80, en el caso peruano o en el caso chileno, o en el caso uruguayo, hasta trabajos sobre intelectuales, intelectuales en el caso colombiano, un colega que se llama Mauricio Archila Neira, ha hecho un excelente trabajo en torno a intelectuales de izquierda, que además incorporan elementos del cantolicismo, elementos del indigenismo, su impacto sobre lo social, o sea, toda una visión cultural, pasando por el estudio de una colega argentina, Mariana Mastrángelo, que trabaja intelectuales obreros, o sea, la figura de Pedro Milesi, un histórico, intelectual obrero, más obrero que intelectual, pero digamos un pensador obrero, o en el caso de Gerardo Necochea, un colega de México, que trabaja José Revueltas y Vicente Lombardo Toledano, dos grandes intelectuales y pensadores mexicanos y obredistas e izquierdistas, cuyas ideas tienen una relevancia el día de hoy notable, muy notable. Lo mismo que otro tipo de trabajos, el de Patricia ha pensado sobre sindicalismo de izquierda, donde además no es simplemente una adhesión, es una izquierda bastante genérica, que incluye marxistas, nacionalistas, populistas, nueva izquierda, entonces una cosa bastante más dinámica y bastante interesante, o gente que trabaja género. Bueno, una cantidad de cosas relativamente amplias que nos permite a nosotros, por un lado, comparar fenómenos de izquierda en distintas latitudes, sacar conclusiones en torno a ellos, redefinir izquierda, ver que la izquierda tiene un impacto en particular sociocultural muchísimo mayor de lo que hemos considerado hasta el día de hoy, y ver que su participación en términos de los procesos sociohistóricos en América Latina es inescindible de un análisis que debemos hacer y tomar en cuenta. Claramente nuestros investigadores no están todos de acuerdo unos con el otro, esa es la riqueza de este tipo de estudios y de trabajo, acá hay debate, acá hay discusión, acá hay diferencias y acá hay también algunos actuales. Digamos, el libro lo que pretende es retomar lo mejor de la tradición intelectual, donde la construcción de conocimiento se hace en base a una discusión franca, dura, y al mismo tiempo seria. En ese sentido, digamos, este trabajo que viene a ser no solo producto de este grupo de trabajo, sino es una continuidad de las inquietudes e investigaciones de aquellos que los integran y que esperamos que produzca por lo menos un segundo o un tercer libro en torno a esto, es algo que es un campo de estudios que está cada vez más en crecimiento y que, por suerte, además, Claxo ha tomado e impulsado. En ese sentido, invitamos, no solo a todos los que vean este video, Claxo TV, a bajar el libro gratuitamente desde la Biblioteca Digital de Claxo, sino además a comentarlos y hacernos llegar los comentarios que tengan y los aportes y las contribuciones. Serán más que bienvenidas. Gracias. Gracias.